hola hola sean bienvenidos o bienvenidas a otro capítulo digamos de esta sección en la cual te invito a reflexionar este es el segundo video de esta sección que grabó pero no quiero que sea el segundo que ustedes vean ya que este va a ser un poco más corto básicamente nada después de un día largo muy muy largo de haber hecho muchas cosas llegué a mi casa exhausta y creo que lo que más exhausta me tiene es el hecho de que no estoy tranquila aún yo haya hecho todo lo que haya hecho no estoy tranquila ni estoy orgullosa de lo que hice y este es un pensamiento horrible que sé que no sé la única la que le pasa y que nada estaba por empezar a pensar de forma consciente para entender que no tengo que estar pensando esto y me pareció bueno grabarlo y contarles qué es lo que lo va a entender a mi mente porque lo mismo que yo lo cuento a ustedes es exactamente lo mismo yo reflexiono en mi mente tal cual como si se lo estuviese explicando a otra persona es como me lo explico a mi misma porque es como que hay una parte de mi que se olvida por algo hiciste lo que hiciste lo he hecho y ya está no hay nada que puedes hacer para cambiarlo lo único que puedes hacer es si algo no te gustó el día de mañana vas y lo mejoras el día de mañana vas y te fijas como ser mejor en eso pero no puedes cambiar lo que ya está hecho y no tiene sentido condenarte por cosas que simplemente ya no hay forma de modificar y nada y me parece importante como bueno digamos que ya tenemos ciertos puntos bien como saber que quiero, saber para dónde voy, saber que mis acciones tienen que ir hacia dónde quiero hacia dónde voy y que mis acciones no tienen que estar determinadas por las personas que están a mi alrededor o por lo que sea que me digan yo ya soy consciente de eso entonces por algo hice lo que hice por algo hiciste lo que hiciste por algo dormiste y faltaste a una salida por algo no te quisiste juntar con esa persona y me diste una excusa y no por eso sos peor persona por algo comiste lo que comiste por algo no comiste lo que comiste por algo dijiste lo que dijiste por algo hiciste el chiste que hiciste un montón de cosas que decirlas así parecen tan tondas pero que yo sé que muchas veces de verdad lo pensamos y de verdad nos condenamos por esto capaz no todos ustedes porque sé que si yo esto se lo cuento a otra persona me va a decir que es una persona pelotuda nadie piensa eso pero sí que lo pensamos no sé si todas las personas pero sé que aunque sea de algunas lo pensamos sé que no sé lo único que le pasa de llegar a su casa y estar estresada por podría haberme levantado más temprano podría haber comido mejor podría haber hecho esto podría haber hecho lo otro y ya está no te condenes por algo que no podés cambiar lo único que puedes hacer es decir bueno hoy sentí que podría haber aprovechado más el día si hubiese hecho tal y tal cosa voy a tomarlo en cuenta cuando tomes mis decisiones para el siguiente día y ya está y te acostás y dormís y la otra vez te despertás y decís bueno ahora un poco con la mente más en calma tenías razón ayer tendría que haber cambiado esto o no si lo tendría que haber cambiado voy a tomar eso como un consejo para hoy afrontar mejor mi día y de lo que pasa fue simplemente un enojo fugaz ¿no? de que nos acostumbran como a que nada es suficiente nunca y ¿quién determina eso? ¿dónde está la balanza de qué es suficiente que no? ¿qué hace que tu día sea productivo que tu día sea válido que la 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 nada me parece que es muy importante que todos los días nos bajamos a dormir con la conciencia limpia de que hicimos lo que sentimos hicimos lo que era correcto nuestra acción en ese momento fue la acción que se tenía que hacer lo que hicimos lo que dijimos fue lo que tenía que pasar por algo pasó y si no nos gustaron los resultados de eso tenemos que tomarlo en cuenta y pensarlo y decir ¿cómo puedo verdaderamente mejorar esto? y no estar pensando en ay es que no tendría que haber hecho esto no tendría que haber hecho soy una tarada ahora van a pensar que soy inútil que la 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 y un montón de cosas horribles sino pensar bueno a mí ¿me hizo bien lo que hice? ¿me trajo beneficios lo que hice? ¿o me hubiese hecho mejor a hacer otra cosa? o ahora esas decisiones que tomé me están perjudicando y tengo que esforzarme por el día de mañana a no tomar estas acciones para no perjudicarme a mí o a la gente que quiero pero que perjudica a alguien que querés es también perjudicar a vos mismo entonces es lo mismo te están diciendo perjudicarte a vos entonces nada en este video quería que sea así como más cortito no tengo mi maquillaje literalmente tengo pintas acá abajo y tengo acá todo pegamento en la pestaña porque no pensó agarrar este video pero nada me está por acostar un rato a lo que espero que esté la comida porque hoy es el único día en el que iba a mi cocina porque después nunca está y nada hay una parte de mí se siente culpable de por qué me voy a acostar si podría estar haciendo tarea o si podría estar haciendo más ejercicio del que hice hoy o si podría estar editando la 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 y me parece que es súper importante entender que cada acción tiene su importancia y que el descanso es completamente válido es muy válido el descanso el descanso y procrastinar o la vagancia absoluta no son lo mismo entonces nada un descanso no te vuelve un vago no te vuelve un inútil ni nada simplemente está bien tomarse momentos para descansar y ya está y lo que hiciste de tu día estuvo bien por algo lo hiciste porque así lo sentías y mereces irte a descansar en paz no pensando en cosas que ahora no tiene ningún tipo de beneficio para que hacerte la cabeza con algo que no puedes cambiar y que seguramente ni siquiera sea como lo pensás nada todos se olvidan de esa cosa que dijiste que no estaba bien todos se olvidan de ese chiste incómodo todos se olvidan de esa caída todos se olvidan de ese agujero de tu romero ni siquiera lo vieron así que no tiene sentido que te hagas la cabeza por eso porque a nadie más le interesa bueno esa fue la mini reflexión del día de hoy a diferencia del resto de videos que si los tengo un poquitito más estructurados este no este de verdad fue me senté y lo grabé y nada pero espero no sé que hoy pueda descansar en paz ¿si? cualquier cosa si me quieren hablar pueden hablarme por los comentarios por Instagram que en la cajita en la descripción bueno ¿qué pasa? el estudio capaz no esté en la cajita en la descripción pero mis videos de ASMR siempre está ahí en Instagram y eso y si quieren se pueden unir al canal que me ayudan un montón y que no se quieren unir al canal porque capaz no les gusta la ASMR pero quieren ayudarme de alguna forma pueden comentar un súper gracias que de verdad que me ayudan un montón en especial si son de otros países Bye